Si, es que teniamos la torre esta bastante cruzada Nos han matado a todos Ah, ya Ah, no pasa nada Un guarden varón, Chimo Guarden varón, corre Sí, van a varón Corre, ponlo sin que se den cuenta A ver, o... La tiene muy bien, ahí Creo que la han visto Bueno, bueno, ahora no tienen daño Bueno, es real Yo llego, si llego le echo un láser Dañate mi láser ¿Flash? Oh dios Oh dios Un mago Casi te los haces a todos Lo sé Un chaval